1.400 trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca estallaron en huelga la mañana de este miércoles, pues no se llegó a un acuerdo con el director general. Su principal petición es incluir el tabulador de salarios en su contrato colectivo de trabajo, así como un aumento del 30% en los sueldos, afirmó Clara García Velázquez, secretaria general del sindicato. Son más de 17.000 jóvenes que son afectados con esta huelga sindical. Clara García manifestó que desde semanas atrás se habló con el director general del CECITEO, Víctor Raúl Martínez Vázquez, para buscar un incremento al salario del 4.2% anual y casi 3% a las prestaciones. Pero hasta la tarde del martes 31 de mayo no se llegó a ningún acuerdo. Obviamente no pudimos ponernos de acuerdo con la parte directiva, por ello estamos tomando la decisión desde el día de ayer, de manera conjunta con los delegados, de realizar el día de hoy nuestro estallamiento de huelga como lo teníamos previsto. ¿Qué significa que ustedes están estallando en huelga? ¿Cuánta gente está dejando de trabajar? Somos alrededor de 1.400 trabajadores, trabajamos en todo el estado y cubrimos o damos atención alrededor de 17.000 alumnos. Pero en este momento todos los centros y planteles están ya estallando la huelga. Es la primera vez en más de 10 años que el CECITEO estalla una huelga. La secretaria general enfatizó que están con la disposición de sentarse en una mesa de diálogo con los directivos y escuchar sus propuestas para que en la brevedad puedan regresar a sus labores los 1.400 trabajadores. Que volteen la vista hacia los trabajadores, que exigimos que así como nos han pedido cumplir con la ley del servicio profesional docente y lo hemos hecho, que así como nos exigen y nos demandan calidad en las aulas y también lo hemos hecho, nosotros también estamos exigiendo el día de hoy a gobierno del estado que cumpla con los trabajadores del CECITE y que respondan a nuestras demandas. Con imágenes de Jacob Cosmes para MVM Televisión Informo, Joshua Ramos.